Si se habla de un equipo con historia aquí en el Valle del General, hay que mencionar al Atlético Pejiballe. Siete décadas de recorrido. Yo pienso que por ahí entre unos 20 tal vez, y después me dediqué a... Dirigí varios años también, dirigí incluso muchas veces haciéndolo campeón acá de la zona y a nivel de tercera. La cantidad de jugadores e historia que rodea al equipo es digna de reconocimiento a nivel nacional. ¿Cuál es el primer tarjetero del primer campeonato? Eso lo tengo yo. Llegar a 70 años de historia es un conjunto de esfuerzos de muchas personas. Yo pienso que organización, más que todo, organización y un buen manejo. Nosotros tenemos la cancha del centro del Atlético y ahí otras cosas que tenemos que se ha ido manteniendo. Se hizo la escuela de fútbol, ahí hay una escuelita de fútbol. Ahí se mantienen, ya hasta mis nietos están ahí, en esta escuela de fútbol. Entonces, hemos tratado durante muchos años, algunos directivos viejos, jugadores viejos y ahora directivos de estar, de mantener o de llevar esa tradición que una vez nos dejó Don Juanra y Don Marino. Este sábado 24 de junio, en la cancha de Pejiballe, se celebrarán los 70 años con actividades desde las 8 de la mañana. ¡Gracias!